El Mobi Makeover es un conjunto de cirugías ideal para las mujeres que han tenido hijos. ¿Por qué? Sus senos cambian, su cuerpo cambia. En este video te voy a contar cuáles son las cirugías que incluye, cómo es todo el proceso y cuánto tiempo necesitas de recuperación. Vamos a comenzar con los senos. Después de amamantar, los senos se pueden caer, pueden crecer, incluso un pezón se puede estirar, un seno puede crecer más que el otro. En este caso necesitamos arreglar los senos, realizar una cirugía para los senos. Podemos realizar una mamoplastia de aumento, lo que significa únicamente colocarle prótesis para darle volumen, porque puede ser que tus senos se hayan puesto muy pequeñitos. Mamoplastia de aumento. Puede ser que necesites un levantamiento de senos, en este caso sería una mamopexia, que puede ser con implante o puede ser sin implante. Puede ser solo levantar un seno porque el otro quedó bien, o pueden ser los dos. O en el otro caso puede ser una mamoplastia de reducción. Después de amamantar, tus senos pueden haber crecido mucho y estar muy caídos, generando peso, dolor, incomodidad en su espalda. Entonces esos son los tres procedimientos que podemos realizar. Mamoplastia de aumento. Mamopexia, que es un levantamiento de senos. O mamoplastia de reducción. Piensa en tu caso cuál sería el ideal. Y en el abdomen, igual. Hay pacientes que son muy bendecidas y que únicamente con una liposucción van a quedar muy bien. Pero la gran mayoría de mujeres, después de nuestros embarazos, se nos estira la piel, nos salen estrías, nos engordamos un poco más. En esos casos podemos optar por una abdominoplastia. La abdominoplastia lo que hace es, además de quitar toda la grasita de brazos, de espalda, de cintura, aprovechamos esta grasa para moldear los glúteos, amarramos los músculos para que la cintura quede muy pequeña y retiramos toda esa piel, todo ese colgajo que queda sobrando, porque pues se estiró el abdomen. En resumen, eso es un móvil makeover, una cirugía que puede durar más o menos unas 3 horas. Se realiza con anestesia general porque es lo más seguro en una clínica que cuenta con todas las medidas de seguridad y necesitas tomarte más o menos unos 10 o 12 días de recuperación. Ojo, la recuperación es caminando, moviéndote, teniendo actividad, nada de quedarte quietica y acostada en la cama. Entre más te muevas, pues muchísimo mejor va a ser esta recuperación. El proceso para realizarse una cirugía como esta, pues es muy sencillo. Primero vienes a una cita de valoración o nos envías tus fotos, te programamos los exámenes, si todo sale bien, te programamos la cirugía, te realizas el procedimiento, vienes a tus controles, en tus controles te vamos a colocar suerito, te vamos a colocar un láser para que tus cicatrices queden muy bonitas, imperceptibles y debes utilizar una faja posoperatoria y un brasier posoperatorio durante mínimo 3 meses de día y de noche. El proceso en realidad es mucho más fácil de lo que uno se imagina y al cabo de un mes ya puedes estar retomando tus actividades normales y al cabo de unos 3 o 4 meses ya puedes estar disfrutando de tu resultado del Mommy Makeover. Cuéntame si tienes alguna pregunta, si hay algo más que quieras saber. Con muchísimo gusto estamos aquí para responder todo.